Hola, soy el padre José Diego Vázquez Cortés, párroco de Santa María Zacatepec. Soy el padre Marco Antonio García Ángeles, párroco de San Miguel Xosla. Soy Fray Luis Alcántara Ramírez, párroco de San Andrés Calpan. Soy el padre Gilberto Sombrerero, párroco de Santana Xalmiminulco. Soy el padre Floriberto Díaz Martínez, párroco de San Lorenzo Chaucingo. Soy el padre José Luis López Gutiérrez, párroco de San Pedro Tlaltenango. ¡El Decanato de Buenos Aires! Te esperamos a compartir la experiencia de la presentación del documento del Quinto Sínodo de Puebla en nuestro Decanato de Huefotzinco. Contamos contigo el próximo domingo 27 de noviembre, 4 de la tarde. Monseñor Felipe Pozo Lorenzini estará presente en nuestro evento. Los invitamos a todos los que formamos este Decanato a nuestra misa y encuentro sacerdotal con laicos y con todos los hermanos. Caminemos juntos en el Quinto Sínodo Diosesano. Te esperamos el próximo domingo, 4 de la tarde, en el Convento de San Francisco. Tu presencia es muy importante. El Decanato de Huefotzinco es historia con el Quinto Sínodo Diosesano. Nueva etapa evangelizadora en la diócesis de Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!